¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! Bienvenidos a La Cocina de Mirantes. ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Linda, preciosa. ¿Le voy a decir una cosa? A ver. De mis platillos favoritos en la vida son las milanesas. Y luego si vienen en torta más, ¿no? No, es que ¿sabes qué? Y te tengo que confesar... Confiesa más. ...que yo todos los días, durante una época de mi vida de chavito, todos los días quería comer milanesa. Todos los días. Te lo juro. Sí, te lo creo. A mis hijos también les fascina. Pero esta receta tan sencilla, tan caserita, tan típica de nuestro México, es maravillosa. Quiero decirles que le cambié un poquito para darle como esta... Estreta onda más gourmetona, ¿no? Como más así, más elegante. Personalidad linda. Sí, la verdad sí. Hoy le puse un poquito de parmesano a nuestro empanizado. Pero no solamente el parmesano va a ser el secreto. Tengo unos trucos maravillosos, porque a la hora de freír voy a utilizar Iberia con un chorrito de aceite. Esto va a hacer que quede una capita crujiente, maravillosa y un sabor que te puedes desmayar de la delicia. ¿Qué te vemos? Ya me lo puedes desmayar. ¿Quién dijo quiero? ¿Quién dijo quiero? No les voy a dar, ¿eh? La tengo que probar yo. ¿A qué están detrás de cámaras? ¿Qué hacemos? Siempre tú, de veras. Dale a mis amigos. ¿Qué les parece si empezamos? Vamos a utilizar dos huevitos. Y yo por aquí voy a hacer una mezcla. Fíjense. Ay, casi tiro todo. O sea, casi salió volando, ¿no? ¿O no? Ahí está. Miren, tengo por aquí mi pan. Este es pan un poquito más crujiente de lo normal. Le voy a poner queso parmesano. Este es opcional, honestamente. Si se les antoja una capita como más quesosa, está riquísimo. Y si no, lo necesito. Sí, Deli. Le voy a poner un poquito de tomillo, que también podría ser orégano seco. Ese le da un sabor bien, bien rico al empanizado. Pero acuérdense que cuando estamos haciendo alguna proteína empanizada, queremos que todas las capas de nuestra proteína tengan sabor. Entonces, estoy usando diferentes condimentos. Sal, un poquito de ajo en polvo. Y ¿saben qué me gusta? Que quede como un poquito más rojito el empanizado. Entonces, le ponemos un toquecito de paprika. O sea, sí están tomando nota de cómo va todo el huevo. O sea, sí están tomando nota de la calidad. Sal. La calidad de este pinche. ¡Qué maravilloso! O sea, sal, su pimienta, así se dice. En español, este gran asistente, guapo, maravilloso. Ven nada más. Amigo, ¿quieres terminar de mezclar bien el parmesano con las millitas de pan? Lo que usted me diga. Es que lo que estás haciendo, aunque tú creas que no, sí es muy importante. Porque estamos construyendo las bases del sabor de nuestra milanesa. También, al mismo tiempo, tenemos aquí un poco de harina. La harina nos va a ayudar a tener esta capita crujiente, deliciosa. Y le vamos a poner pimienta. Siempre sazonen su harina, porfis. Eso les va a dar mucho, mucho sabor al final. Acuérdense, ajito en polvo, un poquito, puede ser de consomé de pollo en polvo. Lo revuelven muy bien. Bien, salecita, su pimienta, que qué su pimientiqui, que sí, que qué rico. Qué rico. Oigan, vamos a ponerle por aquí. La verdad, sí. Sal, pimientita. ¿Y qué vamos a hacer? Fíjense, vas a pasar por huevo, primero por harina, luego por huevo. Harina, huevo. Vamos a intercambiar el orden de tus platos. Perfecto. Y cuando ya tengas el huevo, lo empanizas muy, muy bien. Mientras tanto, yo voy a hacer la parte más importante, porque necesitamos que tenga una fritura correcta. Fíjense. Aquí yo ya tenía un poquito de Iberia fundido. Le voy a poner un poquitín más. Y voy a subir mi jueguecito, porque necesitamos un calor bien alto. Cuando estás friendo, es importante subirle acá el calor. Esto nos va a ayudar a que quede bien crujiente. Qué rico. Y con el sabor de Iberia, ustedes no saben lo que son estas milanes. Qué rico. Denme chance que se acabe de fundir muy bien. Cállate los ojos, que ya se me antojó cañón. Híjole, qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. De este lado estoy haciendo un trabajo increíble. La verdad, me deberían aplaudir y toda la cosa. La verdad, lo estás haciendo muy bien. Y saben que esta combinación, muchas veces para freír de aceite con Iberia, además de que le da muy buen sabor, ayuda a tener un acabado así parejito, perfecto. Qué barbaridad. Dejemos que se acabe de fundir muy bien, que se caliente muy bien. Siempre que vamos a freír, eso. Hacemos que quede bien, bien caliente. Le damos unos segunditos. Yo por aquí ya subí mi fuego. Lo voy a dejar tantito. ¿Qué hago con esta hermosura que acabo de crear? Uy, qué belleza. Mira nada más. Híjole, qué belleza. Lo vas a empanizar muy, muy bien para que no le queden huequitos. Ok. Y que toda la milanesa tenga muchísimo sabor. Miren, ya está perfectamente fundido, mezclado. Y vean, aquí es donde vamos a dorar la magia de la milanesa. ¡Oh, qué rico! ¡En la milanesa! ¡Qué explosión de sabores! Ahí está. ¿Con qué? Me habían preguntado, ¿con qué se puede hacer la milanesa? Pues puede ser de red, de pernera, de pollo, de pavo, hasta de cerdo. ¡Miren medio del limón! Vean qué chulada. Ahí va, dorando perfecto. ¡Miren nada más! ¡Qué rico! Y hacemos otra, ¿qué les parece? Miren, aquí se ve cómo está ya burbujeando perfectamente bien. Se va a dorar. Vamos a darle su tiempo. Dos o tres minutitos de cada lado. Y mientras esto empieza a dorarse muy, muy bien, fíjense qué voy a hacer. Me encanta a mí acompañar las milanesas como con una ensaladita rica. Tengo por aquí un poco de arugula. Aquí con la arugula, ojo, hay que tratar de quitarle un poco las ramitas estas que luego son demasiado duras. O sea, porque como está chidito que dice, en realidad nunca ha probado la arugula él, pero pruébenla, es muy rica y sana y deliciosa. Sí, estoy de acuerdo. A veces se puede sentir hasta un poquitín amarga y eso está rico, ¿saben por qué? Porque es la combinación con el limón, con la sal, que nos va a dar todo el sabor. Voy a ir viendo cómo se dora. Ahí va, ahí va. Ahí va, lo voy a dejar un poquito más. Así no hay que estarle moviendo, ¿no? Poco a poquito. Sal. Déjela trabajar. Déjela trabajar. Déjela trabajar. Déjela trabajar. Sal, pimientita, simple y sencillamente un limón, no necesitamos nada más. Ok. Mira, ahí te voy. Delicioso. Pasa usted. Gracias. Ya quiero. Ahí vamos. Aceitito de oliva. Yo le puse higos, ustedes le pueden poner unos jitomates, un poquito de cebolla o unas rebanaditas de aguacate, también le van divino. Ok. Un chorrito de aceitito de oliva. Y ya le voy a dar vuelta a mi milanesa para que vean qué chulada, que queda maravillosa. Porque además aquí ya tengo otra, ¿eh? Miren. Digo, por aquello de los tragones del foro, ¿verdad? Véjale. Véjale. Ahí vamos. Mira nada más. Qué cosa más hermosa. Empieza a dorar. ¿Y saben cómo queda? ¿Quieren ver cómo queda? ¿Cómo queda? Véjale. 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 Vamos a probar, por favor. Pero mira, es que tengo las manos suces. Entonces, hoy sí, muy consentido. Que lo pruebe. Oye, ¿le ponemos limoncito o así? Sí, limoncito, con limoncito y toda la cosa. Limoncito. Lo voy a partir bien para que no te me atragantes a mí. Ok. Ahí está. Unas gotitas de limón, un poquito de arugula. De arugula, mira nada más. Y todo el sabor está aquí. Ya se lleno. Ya. Ya se lleno. Ay, qué bonito. Qué paz siento en mi cuerpo.